Parente de luz, que es la hija de mar, que no piste feliz, que no piste feliz, que no piste feliz, que de repente me da. No me volveré a sentir que en la tempestad, sabía que éste feliz, pero se me olvidó, y al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú, baile para vivir, que no piste feliz, que te encargo de darme todo a la tarde, que te morirá porque me alimente a la tarde, y para la muerte a la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!